Buenos días, mi nombre es Juanita Mena, soy pediatra del Grupo de Oncomatología Pediática de la Fundación Valle del Lili y el día de hoy quiero compartirles los signos y síntomas de las leucemias y los linfomas. Como todos los cánceres en los niños, las leucemias y los linfomas se desconocen una causa específica o única. Se sabe que está asociada o puede estar asociada a factores genéticos, ambientales, exposición a químicos, radiaciones, entre otros factores, sin embargo se desconoce cuál es como el desencadenante de estas enfermedades. La leucemia es una enfermedad que afecta las células de la sangre y se caracteriza por una proliferación masiva e incontrolada de los glóbulos blancos que son las células encargadas de las defensas del organismo. Así como crecen de una forma incontrolada, invaden la médula ósea y de esta forma pues afectan las otras células que normalmente se producen en ella como son los glóbulos blancos y las plaquetas. De la afectación de estas células pues vienen todos los síntomas y los signos que pueden presentar los pacientes. Cuando vemos que están afectados los glóbulos rojos el paciente puede presentar anemia que se puede manifestar como palidez, cansancio, limitación por ejemplo para las actividades o el juego normal del niño. En cuanto a la afectación de los glóbulos blancos como les decía tiene que ver con la parte de las defensas del organismo por lo cual estos pacientes se pueden manifestar como infecciones frecuentes o poco controladas con los manejos habituales. Y de la afectación de las plaquetas, las plaquetas tienen un papel importante en el control del sangrado en condiciones pues normales. De allí que estos pacientes que padecen la enfermedad y que tienen compromiso de esta línea celular pueden presentar sangrados, pueden presentar aparición de morados sin una causa justificada. Es decir que el niño se cae y no es una caída tan fuerte y genera un sangrado, un morado excesivo. Nos puede aparecer puntos pequeños en la sangre que nosotros llamamos petequias y que eso refleja la normalidad en el número de plaquetas lo que hace que no se controle adecuadamente el sangrado.